¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Pero la gente que es tan cruel y despiadada Porque no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado Ya verás lo que te toca Siempre fuiste boca floja Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Y tú sin piedad Te fuiste de mí sabiendo que te amaba ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te viví tanto. Y tú sin piedad fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste más. Y tú sin piedad fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste más. Gracias.